En este capítulo, visitaremos algunos de los sitios arqueológicos del centro de México. Partiendo del Templo Mayor de Tenochtitlan, sede del poder del Imperio Mexica, iremos hacia el estado de Morelos en busca de los vestigios de algunos de los sitios que fueron en su momento parte de aquel imperio. La Pirámide del Teposteco, lugar de culto a Tepostecatú, Teidad del Pulque. Teopanzolco, en plena ciudad de Cuernavaca. Coatetelco, el lugar de las serpientes en los montículos de piedra. Y en la misma región, aunque anterior en el tiempo, iremos a Xochicalco, imponente fortaleza donde las artes y la astronomía alcanzaron un desarrollo magistral. Por último, llegaremos a Malinalco en el Estado de México, donde los mexicas esculpieron sobre la montaña uno de los recintos mejor conservados de aquella cultura de los guerreros águila y jaguar. Acompáñennos en esta expedición hacia el pasado mesoamericano del centro de México. Los aztecas, una de las siete tribus nahuatlacas que salieron de Aztlán, guiados por Huitzilopochtli, y siguiendo el mandato de aquel dios, durante su peregrinar, se llamaron a sí mismos mexicas. Y al llegar a la tierra prometida, fundaron la ciudad de México, Tenochtitlán. El Huey Teocali, o Templo Mayor, en pleno corazón de Tenochtitlán, se constituyó en el centro del universo del Imperio Mexica. Fue la sede del poder militar y religioso de aquel pueblo guerrero. A inicios del siglo XXI, nuevos y estremecedores hallazgos siguen surgiendo de entre sus ruinas. Pero, ¿cómo era el Templo Mayor que vieron los conquistadores españoles? Esta es una maqueta del Templo Mayor, tal como lo conocieron Hernán Cortés y sus tropas. Como era costumbre en Mesoamérica, a la llegada de un nuevo gobernante, los templos se renovaban construyendo un nuevo edificio sobre el templo anterior. El Templo Mayor fue construido en siete etapas, y cada una de estas escalinatas corresponden a la fachada de una de esas etapas. Consumada la conquista, los españoles demolieron el edificio y nunca llegaron a ver los adoratorios que las excavaciones arqueológicas han dejado expuestas del Templo Doble. Este es el Adoratorio de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, temible dios de la guerra para los mexicas. A su lado, en un templo gemelo, está el Adoratorio de Tlaloc, dios de la lluvia. Ahí, era donde se realizaban los sacrificios humanos. En el recipiente de esta escultura del Chacmol, se colocaban los corazones de las víctimas. El culto a Tlaloc, era primordial para una sociedad que dependía de las lluvias para asegurar una buena cosecha. Y creía que la sangre humana, era la mayor ofrenda que se le podía presentar. Sobre esta piedra, eran colocadas las víctimas a Huitzilopochtli, dios de la guerra, cuyos corazones eran ofrendados para asegurar el predominio del Imperio Mexica. No se ha encontrado ahí ninguna escultura de este dios, pero se han encontrado numerosas ofrendas, y recientemente, los restos de un niño de unos seis años de edad. Según la mitología mexica, los hombres fueron especialmente creados por los dioses para alimentar al sol y a la tierra. El sacrificio humano era la máxima ofrenda para asegurar que el sol siguiera su curso, que la lluvia cayera a tiempo, y que la tierra diera sus frutos. Cuando el templo final fue inaugurado por Huitzilopochtli, los señores de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán, realizaron un sacrificio masivo que duró varios días para cumplir la promesa hecha a Huitzilopochtli durante la peregrinación desde Aztlán. Cuentan las crónicas que ríos de sangre corrían desde los templos de Tenochtitlán. En el estado de Morelos, en plena ciudad de Cuernavaca, está Teopanzolco, nombre náhuatl que significa en el lugar del viejo templo. La región estaba poblada por los tlahuicas, cuando este sitio fue conquistado por los mexicas bajo el mando de Iscoatl, en 1439, y abandonado durante la conquista en 1521. La escalinata doble es muy similar a la del Templo Mayor. Esta aparente muralla y lo que parece ser un foso son en realidad las dos etapas constructivas que los arqueólogos han rescatado de la pirámide principal. Al igual que en el Templo Mayor, aquí también hay dos adoratorios, uno dedicado a Huitzilopochtli y el otro a Tlánoc. También se han encontrado evidencias de sacrificios humanos. En este basamento se encontró un entierro con los restos de 92 personas que fueron desmembradas. Hombres, mujeres y niños, producto de un sacrificio colectivo. Este basamento circular podría haber sido el escenario donde se celebraban los sacrificios gladiatorios. En ese ritual celebrado a Huitzilopochtli, la víctima era atada a una piedra llamada Temalácate. Se le daban un escudo de algodón y una macana con plumas, mientras que su adversario portaba un escudo rígido y macana con cuchillas de obsidiana. Muy cerca de Teopanzolco, sobre una escarpada montaña, se levanta la pirámide del Teposteco, otro sitio que los mexicas sometieron para su imperio. Bueno, de las últimas tribus nahuatlacas, los Xochimilcas, al llegar al sur del valle de la Ciudad de México, se trasladan después de Xochimilco a unas partes del estado de Morelos. Posteriormente, en su relación comercial con otros lugares, como Cuauhnáhuac, como Cuautla, Huastepec, se fusionan con los tlahuicas, pero es netamente Xochimilca. Este templo, fue lugar de culto a Tepostecatl, hijo de Mayagüel y Pantecatl, dioses relacionados al pulque. El sitio fue conquistado por el emperador Agüizotl, y es muy evidente el estilo mexica en su arquitectura. Las barras de esta columna, son parecidas a las del Adoratorio de Tlaloc en el Templo Mayor. Al igual que las banquetas con bajorrelieves, que sigue el modelo de la Casa de las Águilas en Tenochtitlán. Este templo, posiblemente también fue utilizado como observatorio, y estos glifos representan símbolos calentáricos mexicas, como el escudo o chimali, un coscahuautli, una calavera o Miquixtli. Aquí fueron encontradas dos lápidas, una con el glifo de Agüizotl, y otra con la fecha Diez Conejo, es decir, 1502, año de la muerte del gobernante mexicano. El Tepoxteco es considerado como el último tlatoani, o el último gobernante, a la llegada de los españoles. Al sur de Tepoxtlán, está el lago de Coatetelco, nombre náhuatl, que quiere decir, lugar de las serpientes en los montículos de piedra. Este sitio también fue conquistado por los mexicas, siendo gobernante Coatetelco. 50 años antes de la conquista. Coatetelco es un pueblo muy antiguo, hay vestigios de las tres culturas, la Olmeca, Tolqueca y Tlahuica. En el año del 1974 a 76, los antropólogos y arqueólogos descubrieron un ídolo que representa Coatetelco, la fundadora diosa también de la fertilidad. Esta es la escultura de Coatetelco y se le nombró así debido a una leyenda que la consigna como una sirena salvadora. Junto al juego de pelota se encontraron los restos de un zompantli, el lugar donde se colocaban los cráneos de los sacrificados y estos clavos de piedra eran utilizados para ensartar ahí los cráneos. En el museo de sitios se puede apreciar esta escultura que representa una serpiente de cuyas fauces asoma un rostro. humano que según los arqueólogos podría representar a Quetzalcóatl en su advocación de hombre-Dios, concepto religioso surgido en Xochicalco.